Está claro que Finis en este comienzo del partido está basándose mucho en Barclay, lo cual es lógico porque es un gran jugador. Excelente contraataque ahora de Chicago, excelente contraataque. Muy bien, ahora por el embargo, hasta ahora ha conseguido canastas cerca del aro, todas, este último contraataque que estamos viendo.